Gracias Alex. ¿Qué tal Miguel? Buenas noches, Gerardo Suárez de Canal 6. Miguel, ¿cómo te deja este partido? Tres empates consecutivos, por más que estuvieron intentando, 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 se vuelve a negar el gol. ¿Qué sensaciones te deja este encuentro pensando en que, insisto, ya son tres empates consecutivos? Pues sí, pero estamos ahí arriba, estamos peleando la parte de arriba de la tabla, estamos empatados con 21 puntos con tres equipos, entonces tampoco es tan malo, ¿no? O sea, nos deja amargo el sabor, muy amargo, porque el único equipo que busca el gol somos nosotros. Intentamos, la verdad es que tuvimos varias y la fallamos, ni siquiera es que, bueno, pegamos una pelota, un par de pelotas en el poste, y el portero tapó un par, pero fallamos ahí abajo del arco dos, tres pelotas solos, ¿no? Así es el fútbol, hay que seguir trabajando para que siga la cosa sumando, ¿no? ¿Cómo estás Miguel? Buenas noches Héctor Tello de ESPN. También, evidentemente, el cero sabe mejor cuando se acompaña de un triunfo, pero es de las cosas que Tigres sigue palomeando, o sea, solidez en la parte baja. ¿Y qué tanto pesó la ausencia de Sebas en la parte de volumen de juego? Tuvieron oportunidades, ya lo dices, pero parecía que el equipo se desconectaba por momentos de esos enlaces, de esas conexiones que se estaban teniendo en otros partidos donde el equipo encontraba una mejor sintonía ofensiva. Sí, digo, tenemos jugadores importantes fuera de la cancha, desafortunadamente, por golpes, por lesiones, pero así es el fútbol. Tampoco es que no generamos porque Córdoba no estuvo, porque Nico no estuvo, o porque Flor no está. Generamos oportunidades de gol. Si metemos una de esas, se acaba, nadie pregunta si jugó o no jugó Córdoba. Claro que es un jugador importante, pues lo viene haciendo muy bien. Tuvo que salir porque, como se los dije, lo cagan a patadas y no dice nada. Tiene un golpe muy fuerte, afortunadamente no derivó en una lesión más grave, es un simple hematoma que tiene, pero que puede, si lo poníamos, podía convertirse en desgarre. Entonces, tenemos que cuidar a nuestros jugadores para los partidos que faltan, para llegar bien a la liguilla. Pero bueno, hay que hacer un partido como lo hicimos, con intención, buscando, intentando por todos lados. Va a llegar el momento en que caigan los goles. Estamos haciendo bien la parte defensiva, está el equipo sólido. Nos faltará llegar con mejor concentración para la parte final y la definición final. Vamos a ver, vamos a ver, no sé si Nico llegue, lo de Nico era una esguince de rodilla y lo de Ceba ser solamente un hematoma, un golpe fuerte en el muslo, no sé si en la parte posterior del muslo. La bronca es que le molestaba, si no le hubiera molestado, hubiera sido golpe, lo pongo. Le molestaba y una molestia sí se puede convertir en algo porque el esfuerzo que se tiene que hacer, no de Aquino, sale con eso, porque desde hace rato también trae golpes, le pegan y le pegan también y parece que no pasa nada, entonces tenemos que sacarlo. Hola Miguel, buenas noches. Vladimir de TUDN, un par de preguntas rápidas. ¿Cómo hablaste con Sebas, el que se va a perder esa convocatoria por selección para no arriesgarlo? Era una oportunidad, no sé si es importante para él. Y la otra, pues ya son Aquino, Córdoba y Diente, al menos algunas dudas que tienes, ¿no? Por lo golpeados que están los jugadores, bueno, el esguince de Diente, para lo que es un partido importante como América. Pues vamos a esperar la semana, apenas es sábado, nos vamos hasta el siguiente sábado, tenemos una semana para definir quién puede llegar. Equipo tenemos, jugadores tenemos, tampoco es que, reitero, vamos a estar pensando que nos faltan. Son jugadores de calidad, pues claro, por eso los trae el equipo, por eso los compra la directiva. Pero vamos a esperar, no hay prisa, vamos a esperar a que se dé y veremos con quién llega, no quién llega a ese partido. Con Córdoba no tengo nada que hablar, la verdad es que él ha demostrado, creo que esta convocatoria no tiene que marcar una situación insignificativa para él. Es una situación desafortunada, tampoco es que él no quiera ir, tenía muchas ganas y también sigue teniendo la ilusión de estar en la selección. Pero, como te digo, lo cagan a patadas y nadie dice nada, no le marca nada. Y el tipo por querer seguir jugando, seguir jugando, le pegan, le pegan, le pegan y él sigue, él sigue y llega un momento en que sus golpes se convierten en más fuertes de los normales y termina saliendo con molestias muy fuertes. En una jornada doble para nosotros, pues obviamente que no llegó para este partido. Miguel, buenas noches, Alejandro Aguirre, Televisión Azteca. Hola, Miguel, ya comentas, todas las llegadas que tuvo el equipo, intentó, buscó, están en los primeros lugares de la tabla y aún así hay abucheo al final. ¿Sientes que sea injusto? Muy injusto, muy injusto y la verdad que respeto mucho la afición. Hoy hasta a Guiñac la abucharon. La verdad es que a Guiñac le tendrían que aplaudir todo lo que haga Guiñac, con todo lo que le ha dado a esta institución, todo lo que ha hecho André para ganarse a esta gente, para hacer y de repente escuchar, no sé, no toda la afición, pero grupitos que de repente abuchean a un jugador de esa calidad, de esa capacidad, ya se pasaron de la exigencia a otra cosa. La verdad que sí no estoy de acuerdo y reitero, lo respeto mucho y siempre trabajaré para que ellos estén contentos. Pero bueno, también a su equipo insistiendo. Si el equipo estuviera atrás, si el rival nos estuviera encimando, estuviera encima de nosotros, bueno, tienen todo el derecho de reclamarnos. No estuviéramos generando fútbol, no estuviéramos intentando centros, disparos, al poste, jugadas. Recibimos, cada partido recibimos arriba de entre 18 y 25 faltas. Nosotros en las primeras fechas, una o dos faltas. Rafa, tuve un amonestado en un partido cuando ellos tuvieron seis y a Rafa lo echaron y era una amonestación y una doble amarilla. Hicimos cinco faltas y me echaron a un jugador. Nosotros recibimos cantidades de faltas y no pasa nada. Entonces, sí está bien que nos exijan y eso lo tengo muy claro. Viene una institución donde la exigencia es muy grande, donde lo dije desde que llegué, Ricardo dejó la vara muy alta y hay que tratar de conseguir los objetivos que Ricardo en su momento llegó y consiguió y nosotros estamos peleando para eso. Pero también, de repente, el ver que tu equipo está encima del rival y que no caen los goles, es parte del juego. Yo no creo que ninguno de mis jugadores quiera fallar una pelota de gol. Todos están intentando meterla. No creo que quiera nadie tirar un mal centro, tener una mala acción. La gente, de repente, abuchea por, no sé si ya por la exigencia o por el hecho de abuchar. Yo creo que abuchar un equipo que no hace bien las cosas, no estoy de acuerdo, pero al final de cuentas lo acepto. Pero lo reitero, me parece que Tigres fue el que intentó todo el partido. Fuimos a México en CEU, una cancha difícil, la altura de México, y tuvimos el 68% de dominio de balón contra los Pumas. O sea, no es que el equipo no está generando. Y digo 68% y la cantidad de veces que pateamos a gol y que llegamos y que intentamos, tiramos centros, tuvimos 10 tiros de esquina de Pumas y cero ellos. Hoy tuvimos otro tanto, unos 7, 8 tiros de esquina. No estamos sacando provecho buenos también. Sí estoy muy consciente de eso, pero las jugadas ahí están. Hubo un tiro de esquina que calciamos y pegó en el poste, desafortunadamente no entró. O sea, yo por eso digo, no estoy de acuerdo. Le reitero, la afición siempre tendrá todo mi respeto y le diré que me sigue exigiendo al máximo, porque eso me tiene a mí atento y me tiene dispuesto a trabajar. Y los abucheos para mí, la verdad es que los tomo como diciendo, tienes que ser cada día mejor, porque al final de cuentas a eso me trajeron a trabajar y a dar los resultados. Pero ya cuando oyes que también abuchean a André, y le dieron a toda la gente, pero 4, 5, 6, un grupito que dices, oye, espérate, ya te brincaste la barda. André es un tipo al que le tiene que aplaudir todo lo que haga. A veces le sale, a veces no. Tenía dos partidos sin hacer gol, el partido pasado hace gol. Hoy intentó por todos lados. No le salen las jugadas de repente, no. El equipo entero está con la pólvora mojada, como dicen de repente los comentaristas. No es que a uno solo, porque llegaron todos, Guido, Bigón, André, Jordi cuando entró, la tuvo Ray, la tuvo Quiñones, cuatro veces disparó de fuera del área con una buena determinación Rafa. Lo intentamos por todos lados. No es que no estamos tratando de hacer las cosas, lo estamos tratando de hacer bien. Por eso es que digo yo, la atención que también nos dé un poquito de beneficio, de duda, de que nos apoyen, no a mí, reitero, a los muchachos. Hoy los disparos de Rafa pasan cerca, fuertes, le tapan, se barren, se tiran. Y a mí me da gusto eso. No le decían que jugar a Rafa. Ahí está Rafa, jugando muy bien, haciendo lo que tiene que hacer, sacando la pelota, disparando al arco, apretando arriba, robando pelotas. Estamos haciendo lo que la gente quiere ver en un equipo ofensivo, un equipo que intente. No nos están saliendo los goles buenos. A veces así pasa, ¿no? Y por eso, utilizándolos un poquito ustedes o apoyándome en ustedes más bien, es la palabra más indicada, decirle a la gente que no se desespere. Hoy lo que más necesita su equipo es apoyo y por eso son los incondicionales, porque siempre están. Es el único estadio que está lleno todo el tiempo. El único en México que está lleno siempre. Entonces, la gente, los muchachos están matando. No veo a ninguno parado. ¿Ven cómo salió Angulo, el esfuerzo que hizo? El Ray, el esfuerzo que hizo. Quiñones hace un gran esfuerzo. Y pues, como seres humanos podemos fallar. Así es el fútbol, ¿no? El día de mañana podemos meter cuatro o cinco y tampoco somos tan buenos como hoy, tampoco son tan malos porque no caen los goles. Estamos trabajando para que caigan. Somos el equipo. Como la defensa nos tiene ahora peleando arriba, como el torneo pasado, la delantera nos tuvo peleando arriba. Son las cosas que hemos tratado de equilibrar, de hacer. Lo importante es que estamos peleando arriba. Estamos cuatro equipos peleando entre los cuatro ahí, 22, 21 y 21. O sea, ahí estamos, no es que estamos allá abajo con 15 puntos o con 13 puntos. Entonces, sí, la verdad es que ya estaría yo pensando en irme. El equipo está intentando estar llegando y estamos tratando de mantenernos allá arriba. Hoy queríamos la punta, claro que la queríamos, por eso salimos a buscarla. No cayó el gol, no cayó el gol. Así es este fútbol. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Matías Giraudi para Uncediario. Bueno, siguiendo un poquito todo esto que estabas comentando por ahí, ¿no pensás que el enojo tiene que ver con que durante semana, y hoy eran ocasiones para terminar como líder, terminar el día como líder más allá de otros resultados, si el enojo puede ir por ese lado? Y hoy vendo un poquito el banco de suplentes... El enojo, perdón, perdón, que te interrumpen. El enojo de... De la gente, de la gente. Ah, ok, continuo. Y esta noche, si ves el banco de suplentes, le tocó jugar a muchos jugadores que por ahí no venían entrando o teniendo minutos. Volvió a Ochaca, por ejemplo. A tan poco tiempo de que cierre el registro, ¿se te cruza por la cabeza a lo mejor ahí de pedir un jugador en el sector ofensivo o ya no? Y si no tengo plazas. No, no, mexicano puede ser. ¿Y quién? Dime un mexicano bueno que ande por ahí. No hay mexicanos, no hay delanteros mexicanos buenos. Los buenos están en Europa y uno está en América. No hay más. Tampoco es que haya muchos para poder decir. Pues traemos a este que nos ayude y nos rellene. No, tampoco es relleno. Tenemos buenos jugadores. Los últimos dos campeones goleadores de los torneos están en este equipo. No nos ha ido bien en la parte de definir. Bueno, pues también es parte del fútbol. No siempre vamos a hacer 30 goles, 40 por torneo. Hay veces que no caen. Pero la intención está. Por eso, un poco lo que decías de la frustración de querer llegar. Nosotros lo buscamos. No es que nos defendimos para no ganar el partido. Y bueno, pues empatamos, pero defendiéndonos. No para nada. Los dos partidos que teníamos para alcanzar la punta de la tabla, los dos los fuimos a ganar. Desafortunadamente no pudimos ganar, los empatamos. Pero los dos los salimos a ganar. No es que, reitero, especulamos y nos mantuvimos atrás. No sé el porcentaje de manejo de pelota hoy en este partido, pero debe estar igual, un 70-30, 65-45. O sea, no están cerca los equipos de tener la pelota. O sea, porque los apretamos y las quitamos allá arriba. Hay una pelota que se barre muy bien, Quiñones, y deja solo a Jordi y marcan fábrica. O sea, también de repente intentamos por todos lados defendernos, quitar la pelota lo más pronto posible, llegar. No es que no quisimos el liderato, lo queríamos con todo, pero bueno, no se dio. Seguimos ahí en la expectativa de lograrlo. Vamos a enfrentar al líder el sábado. Vamos a trabajar esta semana para sacar los puntos que nos puedan llevar a ganar el liderato, ¿no? Contra el que va de líder, que tampoco está lejos, es un punto también. O sea, estamos ahí, no es que no quisiéramos agarrarlo, Matías, para que la gente no piense que no queríamos ser líderes. Claro que queremos ser superlíderes, se los dije a los muchachos en esos momentos. Creo que se lo han merecido ellos por el esfuerzo que han hecho. Seis partidos jugamos con un hombre menos. Y el equipo funcionó bastante bien, solo un partido de dos perdimos. Entonces, la verdad es que la idea es llegar en los primeros cuatro de la tabla y si se puede llegar en primero, lo vamos a intentar hasta el final. Gracias a todos, buenas noches.